Buenos seguidores de la covecha, ahora seguimos en el pasillo 1-4 de Ixtac con algunos autores que vamos a ver otros seguimos nuestro mapa de Festo Comic que es el mismo volante por si alguna vez se perdieron aquí pueden ver todo el mapa, no están ubicados sus autores pero a Gaider va a platicar un poco con ellos Bueno, esta vez nos toca a Ixtac que obviamente podemos ver la lucha que os hacía en el micro sobre Chanock y pues vamos a conocer a los que están en esta parte Muy bien, primero sabes que nos encontramos es de Casas Covacho ¿Qué no sabes? Con la que está Vamos a hacer una entrevista para la covecha ¿Puedes decirles qué es lo que nos estás vendiendo? ¿Qué es lo que traes para estudiar aquí en su texto? La serie de Me Vengaré comienza con el ingeniero sin nombre al ingeniero le rechazan su proyecto en la empresa donde trabaja yo tenía el proyecto de ponerle pupilentes a los pollos para que no se taquen entre sí pero como el director de la empresa se la pasaba jugando videojuegos los obsoletos le rechazan el proyecto ya que no le interesaba así que decide construir una serie de un robot gigante para destruir la empresa usando su computadora que él mismo construyó todo esto con la intención de destruir a la empresa en el volumen 2 un cibernauta es insultado en internet en unos foros de discusión así que se enfurece y jura destruir el internet pero la única manera que se le ocurre es después de intentar hacerlo disfrazándose de su perhéroe es liberar al ingeniero sin nombre del volumen 1 para construir un ejército de robots y destruir todo el internet cuando ya tiene su ejército listo con los robots pues está a punto de activarlos y se da cuenta que están programados para destruir todo lo que se mueva pero ellos también están ahí y eso se resuelve en el 3 hemos escuchado opiniones muy favorables de tu cómic dice que es muy divertido que toma los hechos de la vida real ¿qué nos puedes decir sobre eso? bueno es que empieza basándose en un hecho real y luego el hecho real ya no está tan basado en un hecho real en el volumen 2 lo puedes ver aquí ya no está tan basado en un hecho real y luego para el volumen 3 pues obviamente ya no está basado en un hecho real y finalmente la promoción que le estamos haciendo ahora es que está basado en hechos reales hábilmente editados bueno pues me da mucho gusto ¿podemos encontrar tu trabajo en algún otro lugar? o ¿cómo le podemos contactar? pueden hacerse fans de la página de Facebook de MeVengaré ahí está en Facebook MeVengaré Comic y pueden buscarlo en Comiccast bien pues hombre muchas gracias gracias a ti vamos a seguir vamos a pasar por los estudios de la Vecislava hola estamos haciendo una entrevista para la covacha ¿nos puede decir cuál es su material y qué es lo que están viviendo? sí bueno es un cómic una propuesta que tenemos para sacar en mayo del año que viene se llama M lo están manejando así el puro de ojo este pues es como que la propuesta que trae el estudio de salud superior mexicano de que ya últimamente hay mucho así hay producción de cómics pero no hay producción de algún superhéroe como antes estaba el santo que ni más entonces claro se pueden presentar me olvidé de esa parte mi nombre es Arturo Alvones Artos soy colorista yo soy Jesús Augusto el principal de Grafislava colorista, dibujante y también hago trabajo en su pidomería hay cosas así oye ¿en dónde podemos encontrar su trabajo aparte de como el que está promocionando? es Grafislava.com es G-R-A-P-H-I-K-S-L-A-U-V-A punto C-O-M-A o sea todo así lo que no vamos a ver si ahí pueden checar Grafislava.com ¿qué significa el nombre? Grafislava la intención era así como si fuera un pueblo chiquito de por allá de los pueblos escandinavos que se dedicara a hacer puro trabajo así como que artesanal pero con calidad de cómic americana entonces como que estaba buscando como dar la sensación así de un lugar chiquito socialista no, estoy trabajando así muy seguido lo dio muy duro y pues ahí así la idea de gráficas con la terminografía eslava por allá algo que me parece muy interesante de esta propuesta es que bueno es un superhéroe estamos buscando algo como lo que nos tiene acostumbrado a lo mejor Marvel DC pero ¿en qué es innovador esto? es decir ¿qué es lo que nos otorga el personaje? que no hayamos visto ni en Marvel ni en DC ni en Dark Horse ni en Image ni en toda la bola de editoriales de superhéroes que existen sí pues básicamente si tú ves Capitán América para superman o sea todo el entorno es un entorno extranjero de nosotros no es un entorno mexicano no es o sea todo es como que muy estándar la de Bambuor y aquí lo que estamos haciendo es agarrar el modelo del héroe que trae valores y que trae que está peleado por la justicia igual que muchos que hay en todo el mundo pero es un entorno realmente mexicano con la problemática que tiene México ¿no? este está más centrado que otros otros personajes de que digamos que Batman es empresario y en la noche es vengador ¿no? y pues acá si nosotros nos ponemos a pensar wow ¿cómo vive esa persona? pues debe estar como que ya un poco trasonada entonces aquí ¿no? él tiene un mecenas que le financia ¿no? su pelea contra los malos entonces él tiene su hijo tiene su familia no es ni millonario es una persona que se se aventó a pelear contra gente mala y aquí ha sido fuente y le está apoyando entonces se trata de eso ¿no? de como que como que agarrarlo el modelo del héroe real aunque tenemos aquí en México para hacer hace poco un entorno realista pero despuntar la fantasía con el personaje ¿no? muy bien a mí me parece muy interesante esto he visto varios personajes de superhéroes o que intentan hacer un cómic de superhéroes coherente en la ciudad de México o en México en alguna parte y creo que más allá de algunos cuantos que llegan a destacar de la época de los noventas para acá no hay muchos que hayan destacado ¿por qué crees que sea esto? bueno yo creo que principalmente es porque el público no se identifica con el entorno o sea sigue pensando sigue buscando el superhéroe norteamericano aquí y el chiste de este personaje es que sea completamente mexicano o sea que pelee contra marcos situaciones por acá no lo van a ir considerando y ya ya tenga una cabida dentro de la historia entonces ya es como digamos que el público mexicano está ya muy como con coraje digamos y esto es como una forma de una catarsis de sacar de que si va a llegar a México se los va a chingar es así entonces esa es la idea de tu personaje cuando va a salir oficialmente el proyecto está pensado para mayo del 2012 estamos viendo si sale un print o digital pero es un hecho que sale digital y si sale un print lo realizamos muy bien entonces el formato va a ser digital y lo podemos esperar en mayo bueno de parte de la cabracha muchas gracias todos los turistas estamos viendo vamos a seguir por acá vamos a la gulmolina o la pangolinera gracias de Gino un personaje muy similar de un hombre mexicano dos y mañana ¿no? una pequeña entrevista para la coacha oye ¿en qué proyecto están? acaban de sacar la gulmolina ¿cómo estamos? si se salió la gulmolina con doble portada portada del su coloreada por mí y portada del su coloreada por México está la gulmolina está mi sketchbook los dos presentados por la pangolina la pangolina presenta son los nuevos porque ahorita sale en festo vamos a seguir con la gulmolina va a haber gulmolina 2 y 3 o sea ese número verde y el número blanco porque este es el número rojo ¿vale? este vamos a ver si podemos sacar los especiales son los que han sacado con este festival entonces cuando se me dio que entra es que es muy rica y por ahí hay una carta de su cosa que no puedo adelantar tengo mi escritor trabajando ahí cuéntanos de ti ¿quién es? yo nací en un barrio del puerto de Campeche en Mayita este mi familia está moribas no ya sé no 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 pareces de Campeche no parezco de Campeche no parezco de Perú saludos a la niña gaza no es la santa ajá pero ¿qué te cuento? dime ¿cómo empezaste a andar en esto del cómic? ¿qué te ha parecido Festo? pues mira ¿qué me ha parecido Festo? está bien pero la verdad pocos eventos yo nunca había estado un evento así desde la conca les comentaba mis amigos y colegas que me sentía hace una semana o dos que era como tenía la sensación que tenía cuando iba a hacer una conca una vez sí no la sensación de que ya no tanto por estar de este lado sino por ver todo el cuadrero a mis amigos mis colegas y decir pues va a ser un montón de cosas y va a ser un poesía esa sensación tenía esa emoción de que ya viene igual es la humedad de que ya viene ya viene este es un libro que voy a traer y la verdad estoy contento por la gente que se dejó caer participé en el Tabasco yo en el Tabasco 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 en San Luis vino otro en Benjas entonces mucha gente de provincia como en la Combo que dicen entonces que ya son eventos aparte pero sí pero la sensación que tenemos que no vamos a ver porque nos gusta el cómic los fans es parecida es muy parecida por el material que hay yo venía en la Conque yo vivía en Acapulco y venía en la Conque nada más a comprarle a un pato a bacha nada más a ellos que unos sketches de ambos nada me vale madre a un pato a un pato entonces eres un fan que dibuja cómics y cómo cómo se hizo este cambio de ser fan a poder hacer cómics a sacar tus propias publicaciones es difícil qué te ha parecido es complicado realmente brincar de este lado de la mesa claro para sí lo es es bastante complicado es como cuando te decides ir al gimnasio el lunes que entra el lunes que entra el lunes que entra el año que entra en enero y el día que te decides ir al gimnasio es bueno para mi caso es güey un childón del mundo hay que desgastar así jalar y pero igual es que sacamos algo con Robox con Chava con Minsky hay que sacar algo hay que sacar algo hay que sacar algo originalmente era con Juan y y pues que onda o sea no creía el momento de que nos invitan a la imagen en Oaxaca y nos empiezan a tratar así con un charol de plata y ponemos hotel y camion y comidas y yo decía güey pero ¿quién soy yo? yo no he hecho nada o sea si acaso he mostrado una cosita tenía una colaboración con el 656 tenía publicaciones infantiles las que otras cosas pero pues ¿quién era yo? había dado una política de cómic ¿quién era yo? ¿con qué autoridad o qué es? digo aún no me siento la autoridad pero yo no lo soy pero entonces tenía que tener algo que me respaldase entonces fue que les dije oiga ¿cómo se hace esto? salió pues 15 días y se nota que salió pero salió entonces es cuestión de poder irte a a buscar el bueno es como si quieres hacer un pastel tienes que buscar la receta hacer un pastel en este caso nadie te enseña hacer cómics ¿este cuál es? tienes que buscar donde puedas ah de aquí tomo que necesito una enfrenta de aquí tomo que necesito un registro de aquí tomo que necesito un formato de aquí tomo que necesito un tipo de herramienta de que tomo dentro de Uruguay ahora sí que tú portabas mucho de los recursos que tenían el el prefijo ah si comprendas yo estaba entendiendo que eso analizaste y ya después te vas cubriendo en cuanto a organizaciones entregas secundarias formatos el cambio de la catedría gráfica etc o sea ya pues ya pues puedes limpiar de los tradicionales pinceles plumones estilógenos por lo que enoja a lo digital poco a poco de hecho el hecho de decidirte hacerlo tener los pantalones para decir bueno voy a proponer algo y si pueden serías claro chingue su madre cabrón chingue su madre que pase va va aventarte tener así como que los bots bajarte los bots de la avanza vamos a hacerlo tener una propuesta como salga primero pero vamos a ir apuliendo para que salga y aguantarte los trancazos porque los trancazos de Clement del Bachan de Cantú de quien tú quieras ¿no? del mismo bludo estuvieron duros y han estado duros no se diga de González Loyo saludos este los trancazos han estado duros pero eso nos ha ayudado bastante a no decaernos sino a hacer tratar de hacer cosas mejores y poco a poco la pangolina ¿cuántos números editaron? lleva de pura pangolina este nueve del cero al ocho bueno del equivocado al ocho la pangolina presenta el sketchbook y la pulpolina entonces ya serían 11 publicaciones la pangolina había oído hace algún tiempo que la pangolina iba a terminar de publicarse ya no se iba a publicar y iba a ser en puro web ah este si miren donde está el número ocho el de el de break el de break y los tiendas en la editorial de aquí joven menciono que el formato termina ya por aquí dice no se por donde pero por ahí dice que el formato un día bonita portada el formato termina así de antología porque estamos todos muy dispersos que el balcero aquí que el de metros y el atago de Veracruz que el Joshua Monterrey ¿no? que el mago que no se deja ver no sale de su casa el rique en Guadalajara la misca en Sonora entonces estamos muy muy dispersos y es es muy inconveniente que estemos así con la gulfolina por ejemplo somos ya dos colectivos cada quien ahora es que tenemos colectivo A está aquí colectivo B está acá entonces ya no te hago yo que andar acarreando tantos de la misma manera ya es menos desgaste sigue siendo desgaste muy caro para el Zoom para mi pero pero ya no es igual sobre todo porque está el Zoom para y los dos luchamos con la mano ahí muy bien háblanos del Zoom es un amigo es un amigo tuyo ¿por qué decidiste formar el colectivo con él? ya lo dijiste es un muy amigo y pues es que mira a mí siempre me gustó por el contenido que maneja y aparte es el CES yo soy fan del CES desde que Meteorix ¿no? desde que empezó el CES y es el Zoom entonces pues fue así nos dijeron de Festo nos dijeron de las de del evento vaya y fue que le dije al Zoom oye estamos de hecho un mes en día y tenía a Rocks de un lado al Zoom del otro y no me acuerdo que no estaba en la otra ventana y le dije oye Zoom y si hacemos algo y me dice oye sí hay que hacer algo hay que juntarnos y ahí salió salió en Chinga no te miento empezamos a ver quienes iban a participar en Chinga distribuy las páginas en esa tardecita en ese momento quedamos también con cortada con contraportada y hasta hace un poco más de una semana porque quedó todo la mandí imprenta el sábado pasado hace una semana estaba ordenando la imprenta y la recogí ayer o sea salidita de la imprenta para Festo si de hecho si te fijas en la fecha por la habitación acá este por acá dice 12 de noviembre el 12 de noviembre de 2011 así es así es me da mucho gusto el sube es buen amigo nuestro nos ha ayudado con la colecta monstruo él hace el logo de la colecta de la mascota buenísimo lo has visto ¿has visto el logo de la colecta? al sube sí al sube no hace el logo no es el monstruo de la colecta este alguna vez lo vi pero no sé que digan nos tengo un presente por lo que sí lo he visto no es no es no es no es no es bueno hay algo más que nos quieras presentar hay algo más que quieras agregar pues que visite la pangolina.blogspot.com estoy en twitter como arroba divino como el divino de alí pero con h intermedio tengo un blog que es inorama.blogspot.com y tengo un programa de radio en enoradio.com de cómics de ilustración de videojuegos de animación de cine de construcción central que hemos visto todo es los miércoles a las 9 de la mañana y jueves no es miércoles a las 10 de la mañana y jueves a las 9 de la noche en cerebroradio.com una radio de mente muy bien hay una cosa más que quisiera agregar a veces tú sales con una con una máscara Dios mío la trae que genial papá papá es el rey diablo es el rey diablo hecho por perdón es el rey diablo hecho por el maestro herrera es el rey diablo hecho por el sub eso es el rey diablo déjame pongo la máscara ya no la he quitado porque hace calor porque se irrita la piel tú sabes esto vivo donde está Tony por cierto donde está Tony Sandoval no lo ha visto si a Tony lo acabamos de ver a Tony Sandoval lo acabamos de ver hola 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 yo por qué la 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 máscara o sea sabemos que es tu personaje y todo pero quién te la diseño la diseñaste tú la mandaste a hacer o qué onda el personaje del rey diablo nace un 16 de octubre del 2006 es el día que me entregan la primera máscara antes bueno estaba trabajando en el diseño porque me gusta mucho la lucha tradicional yo soy fan de la lucha libre de Voz de Colorado tengo la fortuna de que en el medio mucha gente me conoce vivía en el medio de la lucha no los que yo quisiera porque no me he clavado tanto a pero hay algo este por lo mismo pues me quise diseñar mi personaje este gorgoreo creativo que tú sabes cómo es quería diseñar mi personaje de hecho estaba trabajando en Televisa en Chapultefec al frente de la arena íbamos los viernes a esos dos martes a las luchas mi colega el marco el MRK mi gran amigo mi hermano el marco también fan de la lucha pues él como que me alentó también para diseñar el personaje y pues al frente de la arena están el negro Martínez él también hace una confección de máscaras entonces fui con él le pregunté cuánto me cobraba ya me dijo le dije pues está bien no me la daba pues en tanto tiempo entonces ya entonces en octubre 16 fue que nació la primera máscara Rey Diablo y de hecho empezó por puro capricho de que yo quería mi personaje y mi máscara pero para para las grabaciones íbamos a grabaciones a conciertos y demás pues yo iba con la máscara entonces todo el mundo me tomaban fontes para páginas que son de fiestas y ponerle su foto en internet y todo y ahí salía yo con la máscara en la fiesta del jardín chingadera así te elegí ya estoy yo con la máscara Wanda Max estoy con la máscara y el sombrero entonces así es como más ya conocer al personaje de hecho perfecto y casi inmediatamente que salió lo quise hacer cómic y lo quise hacer animación animación todavía pues le falta mucho la historia ya la estoy ya la tengo el plot ya lo tengo tengo a mi escritor trabajando si si me cuesta las habas por sacar algo de rey y hablo a color y en inglés entonces a ver chus a ver este el siguiente año va a ser muy prolífero claro como se dice si si y alguna vez te ha dado por estudiar lucha libre yo en la prepa en la prepa practique lucha luchas 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 romana soy fui segundo lugar en inter prepas ok de kickboxing de la universidad el año gimnasio ahorita lo dejé un poco por el trabajo pero estoy en el gimnasio también cuando damos atención fútbol pasos ruby no pero ¿quién sabe de alguien que es ruby? yo creo que ruby este como politécnico acaban de iniciar la liga ah si de ruby ah muy bien O sea, en pocas palabras, se lo encuentran con la máscara, trae un baile de béisbol, corran. No, no, cual va a decirle, acá va a dar un hombre. Así le llama a sus brazos, bat. El es baile, el es béisbol. Muy bien, Inu, muchísimas gracias, ministra, en serio. Venga, tu máscara. Vamos a pasar aquí juntito con el señor Herrera. Esperamos no molestarlo mucho. Una entrevista, una poquitísima entrevista para las covachas, pero no te recomiendo. Encantado, antes puedo hablar porque ya me he resfriado, me he quedado acá en dos meses. Ok. ¿Nos puedes decir qué es lo que nos estás vendiendo el día de hoy? Bueno, lo que estaba vendiendo antes que se acabara, porque no fui previsor y así se acabó. Fue el libro, dice, que es una recopilación de todos los trabajos que he hecho, así, de mito de leyenda, de... Bueno, después de ver, es un arma con mucho dragón, mucha, mucho hechicero. ¿Verdad? 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 Pero sigue estando a la venta, aquí en el stand de fantástico. ¿Verdad? 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 La gente que vea el video han de reconocer a Herrera. Él hacía muchas ilustraciones para mitos y leyendas. Ya me he entendido que parte del juego fue idea tuya en un principio. Yo presenté el proyecto en el año 99. Sí. Lo digo siempre para que... Porque muchos autores, muchos dibujantes, siempre se proyectan o quieren mostrar su trabajo a una empresa ya establecida por un producto que decía yo quiero trabajar para Superman, yo quiero trabajar para Disney, para Pixar. Pero mitos y leyendas fue algo bien interesante porque el mito y leyendas no existía. Yo presenté la idea como dibujantes, estudiantes, oye, podemos hacer algo de cartas. Y funcionó y eso de alguna manera me devolvió la mano y se transformó en empleo para mí y para otro tipo de cartas. Entonces es una alternativa a lo mejor no tan tradicional, pero es bueno porque yo lo cuento con la idea de que los dibujantes a veces piensen en generar ideas que se tradujan en productos. A veces, como le dicen en Chile, me pega del palo al gato y funciona. Listo, funcionó 10 años y yo creo que es un éxito. Sí, me parece que sí. Conocí mucha gente que lo jugaba y que lo conocía a usted por ese trabajo. Hemos visto muchas ilustraciones de sus personajes, de las cosas que hace. Sé que a usted le gustan mucho los hombres. Luego, ¿cuál es su personaje favorito de ficción? Es decir... No, sí. No, a ver, mira, está entre... Siempre que le preguntes a los personajes favoritos puede ser el universo de Conan el Bárbaro. A lo mejor eso es lo que más se parece a todo esto de fantasía de Bárbaro. El universo de Batman, especialmente los villanos. Tremendamente interesante porque son como distintos aspectos oscuros de la psique humana. Adiós, dice. Y bueno, animaciones japonesas, videojuegos, todo lo que sea, como tipo dinamismo, lo que hace Capcom, el videojuego Monster Hunter, cosa hay influencia, hay mucha. Muy bien. Sabemos que eres gran fan de Frank Franceta. En ese caso, ¿qué es lo que le has tomado de su estilo para convertirlo en tuyo y seguir trabajando? Bueno, mira, el trabajo del señor Franceta creo que destaca por la manera que representa el drama. Otros autores hacen acabados más realistas. Hacen cabellos más impresionantes. Hacen el señor Piel que parece que están transpirando. Pero yo creo que la lección que más me impresionó del trabajo de Frank Franceta es que hay una suerte de menos es más. Porque no es importante hacer todo en detalle hasta el último, sino jerarquizarlo. Hay una inteligencia en el trabajo de él. Y es lo que a mí me gustaría hacer. O sea, no es que yo le diga, ah, lo entendí y lo aplico a mi trabajo. Hay una genialidad que hace que su trabajo trascienda desde mil autores reconocidos. O sea, de mil, él es el maestro del maestro. Esa es mi percepción. Sabemos que usted no es mexicano, pero ha vivido mucho tiempo en México. ¿Hay algunos cómics que le hayan gustado a usted y que pueda recomendar? Sí, yo tengo mi comité totalmente repleta de material de cambio. Son muchos títulos, probablemente muchos no me acuerden de primera instancia. Pero, por ejemplo, recuerdo que siempre me impresionó gratamente el material del Arsenal, por ejemplo. El Arsenal es un dibujo muy bonito. Por un lado, el dibujo, que está muy bien hecho, muy impresionante. Pero me gusta el hecho de que interprete y lleve más allá algo que es como una suerte de estereotipo, cliché del tema de las fronteras. Las armas y todo lo reinterpreta y lo devuelve con un contexto fantástico. Como lo que hacía un poquito en las películas de Desperado. Pero acá el tema de la ficción, las armas, el diseño, lo encuentro espectacular. ¿Se ha visto con los ojos de extranjero? Yo quería ver más de eso. Bueno, y por eso le fui contando. A ver, mis amigos, yo he... Ahora que mencionaste al CES, lo que es la... Sus dos personajes creo que también son como lo... Mario Guadalupe. Mario Guadalupe ha sido lo que más yo así he presumido cuando envío a Chile. Oye, lo escanee y se lo mostré a gente y todo. También, lo encuentro fantástico. Bueno, lo material que se está haciendo ahora, todo el trabajo de Córdoba, Azul, Kíper, también está totalmente en la línea comercial que me gusta. Y por no parer, algunos de los que se están haciendo. Ahora, a mi modo de ver, la persona que actualmente así más admiro el respeto, entre muchas, pero es el trabajo de Omar Ladrón. Encuentro que realmente es inspirador. Y aquí voy a pecar un poquito acerca de que, ah, que clásico y todo, porque a mí me gustan las cosas que son dinámicas y pop. Pero cuando se trata de un trabajo más clásico, más universal, yo creo que tiene clarísima la película. Y ahora te puede hacer algo de Spirit, por ejemplo. ¿A quién le pasan las juntadas de Spirit? O sea, hay que estar en una categoría más... Y desde Chile, ¿cómo se ve la perspectiva del COVID mexicano? Porque pareciera que a veces nos cuesta mucho trabajo ver de país a país a país, sobre todo en Latinoamérica. Pero desde México, ¿cómo se puede ver el trabajo de los mexicanos? Desde Chile, ¿cómo se puede ver el trabajo de los mexicanos? ¿Para allá? ¿Hay algo que les llegue? No, mira, ocurre que no se conoce mucho. Puede que haya cambiado, no lo creo, porque igual sigo en contacto con colegas y todo. Y, bueno, todos los países tenemos tendencia a trivializar y a hacer como una especie de cliché. Ya, ahora es como con falta de esfuerzo y no mirar un poco más allá de nuestra risa, o sea. Pero, oye, lo que más se conoce y más llegó fue... ¿Me vi? ¿Me vi por qué? Estas como las de Vaquero. ¿Me vi en las Vaqueras? Sí, también llegaban. Hay unas que eran como de lágrimas y risas. Lágrimas y risas también llegaban. Entonces, a lo mejor son cosas que no se consideran tan representativas de lo que se está haciendo ahora. Pero es lo que se conoce. A ver qué otra cosa... No, ¿sabes qué? En historieta yo creo que ahí hay que... Espanarlo un poquito, así como mostrar. No, no, no. No he visto que los títulos que yo llevé, que se hacían acá, los de Meteor, exacto. No lo conocían. Lo sorprendía, le gustaba, pero no lo habían visto. Y al resto, yo creo que aquí en Chile se conoce con Dorito y ya. El humor es lo que más se siente. El humor es lo que más se siente. ¿Y su cómic de humor favorito? ¿El cómic de humor favorito? Sí, de todo el mundo, desde la media del año. A ver... Ay, no sé, qué difícil. Yo creo que, bueno, Asterix. Asterix. Clásico. Sí. Muy bien. ¿Hay algo más que le queda decir a nuestros amigos de La Covacha? Sí, por supuesto. Mira, aparte de darle un enorme y un fraternal saludo, me gustaría invitarlo a que visitaran el sitio de www.manduriciovera.net. No confundan con .com, porque ese es un cantante de American Idol, en la que es .net, es un ruego, macho. No, ese es el otro. No, en .net, y ahí voy a hacer todo lo posible para subir información del libro y de un futuro libro que pretendo presentar en marzo, que va a ser el tema de hombres nuevos y motos varios. Entonces, como nada, ahí lo invito para estar en contacto y que se inscriban a las listas de correo. Y yo, feliz, lo pongo ahí al tanto. ¿En este próximo libro podremos ver alguna historia de un freslobo? No hay cómic. Lo que yo quiero hacer en cuanto a cómic y historietos es la historia que vengo postergando desde hace horas y es la de... Sí, ahí también, en esta página voy a ir mostrando novedades, porque es lo que más lento avanza. Porque hacer cómic, oye, la gente que hace historieta y cómic, todo me respeto. Es lo más difícil que hay. ¿Por las perspectivas? ¿Cómo está? ¿El modo de narrar las historias? ¿O qué es lo que le parece más complicado? Lo que me parece complicado es el compromiso que implica hacer 24 páginas por promedio para cerrar una unidad. Una ilustración es autoconclusiva, la mayoría de las veces. Haces una, la empiezas, es difícil, requiere nada que ver eso de que la ilustración es más fácil, que son pinacos, no va por ahí el contexto de lo que digo. La ilustración es tan difícil como hacer un cómic a nivel de obtener un buen resultado, pero la historieta me resulta mucho más complicada porque tienes que estar todos los días comprada por los precios, 20 días al mes mínimo, ¿ya? Para poder cerrar un ciclo, que es un episodio, que probablemente sea un episodio dentro de muchos. O sea, el dibujante se requiere un cómic, se requiere un compromiso a la recoplazca, ¿sabes? En cambio al ilustrador, yo te lo digo, ya he pedido de estos 20 años, ya hago un dibujo, hago otro, y si me va bien, y encuentro un buen trabajo, un buen cliente, me hice el mes y me voy a jugar. O sea, yo encuentro el más difícil, el otro, así que todo bien respeto. Y queriendo hacerlo, solucionarlo, creo que es lo de Diablo. Te voy a aportar. Si entran a esa página, después me puedo contar. Nos gustaría mucho ver su trabajo y bueno, estamos en contacto. Cualquier cosa, ahí en la poacha. Gracias. Gracias. Vamos a pasar aquí junto con Cintia Bolio, que bueno que nos dimos el tiempo, porque acaba de llegar. Acabamos de llegar. ¿Cómo estás, Cintia? Bien, ya comimos, ya venimos de esclavos otra vez más. ¿Y qué traes para la venta? ¿Qué es lo nuevo en gesto? De venta no traigo nada. ¿No hay nada de venta? No, ya le vendí mi al mal diablo, así es que ya no hay nada de venta aquí. Pero traigo una mini exposición de trabajos. Cuidado. Un borracho que se me pegó en el camino. Ya saben, es necioso. Y pues traigo ahora sí que el pequeño cómic de Panacer como obsequio al respetable lectorado. Y traigo una carpeta de los clásicos para mostrar. Y arriba, lo que pasa es que no traigo venta, pero hay mucha exposición aquí. En mi trabajo está, lo que ves en la mesa, están los murales en la terraza sobre los ocho objetivos de desarrollo del milenio. Y también el Centro de Cultura de España me pidió dar un taller en Santa Marta, Catitla, en el penal. ¡Guau! Y de agosto a octubre un taller de historieta. Y el biombo que está en el primer piso contiene los trabajos de mis alumnas del taller. Y ese biombo, esa exposición, va a itinerar. ¿Cómo fue esa experiencia para usted? Ah, fue increíble, fue muy fuerte. Llegar con ellas y pues llevar la historieta al penal, ¿no? Porque la mayoría de ellas no había dibujado. Y pues ninguna había hecho nunca una historieta. Y sin embargo se las llevé como herramienta. Y a través de ella se expresaron. Nos enviaron como una botella al mar, que les propuso un ejercicio de botella al mar. Y ellas contaron su historia, compartieron lo que ellas desearon, sobre su experiencia adentro, sobre sus procesos. Y pues quedó muy bien, hicieron un trabajo divino. ¿Cuáles son las historias que ellas contaron en el curso? Pues por lo general injusticia en los procesos penales. A las mujeres se les dan penas más severas por los mismos delitos. Y pues cómo es estar adentro, ¿no? Cómo a veces la familia también juzga y se aleja. O cómo muchas de ellas han llegado al penal a encontrarse a sí mismas. Incluso aprovechar su tiempo adentro para torturarse y hacer distintas cosas. Muy bien. Y entonces esta experiencia debe haber sido enriquecedora para su trabajo. Sí, sí. ¿Hay algún trabajo que quiera hacer basado en esto? Sí, tengo algunos planes sobre la experiencia allá en Santa Marta. Y también en cuanto a ellas queremos darle continuidad al Centro Cultural Español. Y el biombo lo vamos a estar itinerando. El centro ya está a través de José Carlos Valderer, que es el que me propuso el taller. Ya están checando la itinerancia. Ya nos invitaron al Museo de la Muter, que va a estar también en el de noviembre. El Museo de la Muter, que es muy cerca de aquí, es en Bolívar. No es cierto, Bolívar, Católica de Bolívar. Después del Museo de la Mujer se va a ir a la Comisión de Derechos Humanos del DF. Y así, bueno, va a tener una itinerancia que esperamos que llegue a España. Y siga este trabajo, el biombo, pues itinerando hasta que se caiga en la silla, ¿no? Echa pastillitas. Muy bien. ¿Y ese trabajo, qué le hace pensar que haya en su trabajo? Para que haya tanta gente que la admire y que le guste su trabajo, que lo distribuyan y que le inviten a cursos y a todas esas cosas. No, muchas gracias. Eso está muy amable. Pues ahora sí que la última palabra la tiene la más del electorado. Si a la gente le gusta el trabajo, pues lo va a seguir, porque yo estoy en el desempleo editorial. No tengo trabajo ni revistas ni periódicos de ningún lado. Yo me dedico a hacer política, género, humor, mi personal. Y pues es muy difícil para estos temas encontrar espacio. Entonces, pues para mí es un halago que la gente siga el trabajo. A través del blog, casi no he asumido nada desde que estoy con el taller. A mí ya estoy dando talleres en la UNAM, en el CSH, en las facultades de SEÚ, en las prepas, de caricatura política. Entonces, todo el mundo. Y hay mucha gente a la que hay que llevarle con esta información. ¿Nos puedes decir la dirección de tu blog? Es purasebas.com Y en Facebook estoy con mi nombre, Cinthia Bolas. ¿Y ahí cualquiera que te agregue le vas a dar que sí? Sí, de ella todo. Muy bien. Y hablando ya de un aspecto más técnico, en la UNFESTO hemos podido ver muchas propuestas, ideas y cómics. ¿Qué es lo que crees que le haga falta a México para que el cómic no nada más sea reconocido como los sensacionales, como el libro vaquero? ¿Qué es lo que crees que le haga falta? Bueno, la historieta es un arte, la caricatura política es un arte. Pues yo creo que en ese aspecto no hace falta nada, ¿no? Porque es un arte, tenga o no millones de lectores, como los superhéroes, etc. Pero pues en todo caso el problema es la educación. En un país donde no se lee, hay que empezar desde que los chamacos están bien borritos, acostumbrándonos a leer, ¿no? Nuestro materiales, de hecho, muchos de nosotros empezamos y le agarramos amor a la lectura a través de los monos. A mí me tocó la época de la garrapata cuando yo estaba muy chavita, en la tercera época, y pues yo me fui enamorando de los materiales desde muy chavita, ¿no? Entonces pues también es una cuestión de educación, pero fuera de la educación pública que se lo forma peones, sino de la educación que tú puedes agarrar en tu entorno familiar, o tú mismo, ¿no? Tú compartiles a toda la gente que se pueda los materiales para que haya este gusto por la lectura de historietas. Tal vez haya personas que no estén familiarizadas con la historia de Cintia, y me gustaría que nos contaras sobre cómo llegaste a dibujar cartones, historietas. Bueno, yo digo para desde niña, desde que me acudió dibujo. Entonces, como no hay escuelas de caricatura historieta, pues yo decía, me voy a dedicar a hacer caricatura, específicamente caricatura de historieta, después de estudiar artes plásticas. Pero me enamoré, para ser y me casé. No lo he comido, es un desorden. Y ya después empecé a trabajar en fotografía, ilustración, y ya después me secó la cuestión de la publicación profesional. Siempre hubo un impulso muy fuerte de parte del cuadrado de mi cumpleaños para que yo ya llevara así como que era yo químico. O sea, hacía mucho material desde siempre, ¿no? La primaria, la secundaria, en la prueba, en todos lados. Siempre para consumos, de los cuatres, de la familia. Ya hasta que decidí que no llegué a medio, ¿no? Y eso fue en el 96. Yo empecé profesionalmente desde el 91, haciendo ilustración museográfica para la UNAM. O sea, soy autodidacta, pero tuve una formación en los hechos, en este despacho que hacíamos museografía. ¿Qué tal? Ya. A veces igual yo siento que de repente muchos moneros hacen dibujos y todo, pero que sus críticas son muy fuertes. ¿No ha tenido algún problema por esas críticas? ¿O no se le hace que de repente publica algo y dice ¡Ay, creo que esta me quedó muy fuerte! Me quedó muy fuerte. Bueno, pues el problema que tiene es que de todos lados me corren, ¿no? O de todos lados me censuran. Incluso en medios de moneros te censuran. O sea, ese es un problema que enfrenta siempre, y más en mi caso, porque yo hago cuestiones de género. O sea, el género involucra a la política, involucra a los derechos de las mujeres, a todo lo que tenemos que decir. Entonces, yo no tengo nada más contra el sistema político, sino contra el sistema social, que es un patriarcado. Entonces, ese es el problema que se ha enfrentado. 15 años de carrera, todos me corren, la mayoría de los sectores, no porque sean hombres, sino porque son machistas, ¿no? No les gusta el trabajo y dicen, no, esos temas no entran. Y no entran nunca. Yo he estado en montones de revistas diferentes, por todo lado. Entonces, en este momento no está publicado para nadie. Estoy en una revista cultural, y los colectivos. Eso quiere decir que no le paguen. Exactamente. El de Tabasco se llama contra firma muy buena, pero como es una revista cultural que hace y escriben psiquiatras, psicólogos y psicólogas y psiquiatras, me invito al director, le gusta el trabajo, y él es muy pro, y muy a favor de las mujeres, me invito a hacer el carmón. Pero como es una revista que depende de los subsidios, y todo esto, pues no sale cada vez, y en agosto estamos esperando que haya ganado para hacer el siguiente libro. Pero es muy buena revista, tiene un blog que es contrafirma.blogspot, yo la recomiendo, es monotemática, y también estoy publicando en Argentina, en una revista nueva que me tocó medio amadrinar, que se llama Clitoris, sobre historieta femenina, de toda Latinoamérica, me invitaron a hacer portadas, les mandaron a puracero, llegaron a un niñito a tiriarse, y ahí estoy publicando, en Tabasco y en Argentina. Y en Internet, pues como siempre, estoy en el Cartón Club, de Bolligán, y estoy en World Inc, que es un sitio gringo, de caricatura, me invitaron ahí, y soy parte del movimiento del álbum, que se llama Cartón y por Piso, de Cispo la Pé. ¿Nada más eso? Pues hay público. Mucho. Las ventajas de ser mujer. Muy bien. Entonces, como soy parte del movimiento, pues cada año expongo en el extranjero, en muchos lados, como parte del movimiento, y publican, en los sitios del movimiento. Muy bien. Siempre se ha dedicado a dibujar, y todo esto, pero a mí me gustaría saber, y nunca se lo he preguntado, ¿cuál es su cómic favorito? Uy, está difícil, y hay muchos. A mí me gusta también cambiar, variar, ¿no? Yo soy de la escuela de Ríos, o sea, yo soy de mis autores favoritos, pero también están los otros grandes, que son de flores. Elio, mi ídolo, mi gran influencia, Elio Naranjo, de los latinoamericanos, Fontana Rosa, latino, Españoles Jiménez, Max recientemente, como se trabajó de Max, Tomé el tallo con Max, para mí yo. Y pues también el cómic francés, porque nos llegaba a través de la compañía de los españoles, Asterix. Yo conocí la texta niña y menor, y me conocí a todos. Nos también nos influencia en las clásicas. También hay una francesa, que no es muy conocida aquí, pero llegaron a algunas ediciones traducidas, su tira en los frustrados, ella se llama Claire Bretocher, que es asidísima. Esa mujer sí que es un individual, es muy duro, eso es su trabajo. Y sigue en activo, tiene como 70 años, sigue en activo, tiene sitio de internet, se escribe Bretocher, y es muy buena, muy buena, ha hecho de todo. Entonces, mis influencias hay miles, o sea, todo es influenciado, todo. Probablemente a alguien que nos vea, le gustaría hacer cartón político, dibujar cómic, suscribirlo, o algo parecido. ¿Qué recomendación le puedo hacer para el novato? Para el novato, pues primero que tenga un trabajo, seguro que le dé comer, si se quiere dedicarme a esto. Creo que ese es el mejor. Si es mujer y tiene perspectiva, tiene su trabajo, lo permito. Entonces, pues que hagan esto por amor, no para vivir esto, porque en México no se, y bueno, por lo menos yo, me conté a la familia. Pues que hagan por amor, por amor al arte, y pues que sean muy honestos con ellos mismos, o sea, igual si quieren hacer más gamica, lo que sea, bueno, pues tratar de mejorar siempre el trabajo que tienes. Los consejos de siempre, no es el trabajo con amor, es lo que te gusta, es lo que te gusta. Muy bien, pues me dio mucho gusto saludar al aparte de la covacha, los originales son los que ellos, no los voy a llevar. Una lanza. Sí, porque si no, la covacha, de corazón. Ah, por último, voy a robar uno de estos, te voy a pedir que lo firme para la covacha, y este, o el que quiera, va a ser para el primer comentario que pongan aquí en esta entrevista. Muy bien. Bueno, déjame sacar mi cubo, ¿no? Sí, obviamente espero no ser yo, ¿verdad? Esperemos, callamos. No, yo me voy a pedir que que ya no me haces. ¿Vasas para la covacha? Sí. ¿Vas a hacer? Calla covacha. No, no se siente. No, no se siente. no se siente. No, no se siente. No, 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 si, si, Nos invito a visitar el blog, estoy en Facebook con mi nombre, el blog es Pura Seba, bueno ya lo habíamos dicho, ya saben, un cantito para la covacha. No se preocupen, solamente pongan Cintia Bolio en Gojuli, aparece, no hay ningún problema. Aparece, la hermosa, sí. Maravillas del internet, así es. Un beso para la covacha. La covacha, Roque. ¿Vamos a la firma por acá? Ya, ya se ha conocido esta. Oye, pero por mí no se va a hacer eso. Bueno, no se va a hacer eso de todo el mundo ahorita, ya se hace eso. 2011. Así es. Antes de que nos alcancen las propias 100 años. Que disquen. ¿Ok? Pues ya saben, para el primero, ahí está. Ahí les va. Muchas gracias. Un honor. Gracias. Un beso. Un beso.